Suéltame, Darío, por favor Venga, tiradlo para allá Está, aparezco aquí Qué guapo, tío Y ahora, os chupo alguno, ahí va, y ahora Y yo, para Pilla, para eso Quita, Andrés, quita Vení, vení, que os chupo Tíralo para acá O sea que Uno puede llevarlos a todos No, se los puede llevar a uno Tira por aquí un resto, por favor Voy, voy, pero espérate, quita, quita Y yo Darío, suéltame, por favor Que me ha capturado Darío, dispara Ya tengo al Andrés, vámonos de aquí Evo Cabrón Y yo, no, para, para, aquí tenemos que hacer escalera Sí Vale, pues venga Aquí, echarlo aquí, echarlo aquí a lo naranja a la gente Y nos vamos Evo Evo, echar ya, porque si no lo pasamos Sí, que salte el de arriba Y yo, que no llega, ¿no? Sí, hombre Sí, llega, sí Y vosotros Y yo Buena, buena esa Vaya puta Ves Hay uno que los tiene que chupar a todos ¿Y ahora qué? Ah, se chupan a todos Es verdad Es verdad No, pero es imposible, porque, y luego allí, ¿cómo hacemos? No hay nada donde lo pueda Y yo que no, pa'o Y yo, chupas y expulsas No puedes chupar a cinco personas Chupas y expulsas Voy a partir, tío Vamos, y yo, por favor, para de chuparme, tío Nadie nunca Vale, que uno vaya para allá No, está mal Chupan a todos desde allí Y yo, me has chupado, Darío Darío, me has chupado Vale Vale Dos que salten Vamos a ver Escalera, por favor Una, una Y no hay arcada Cuando, cuando nos chupamos Luego, para de chuparse Tiene que haber ¿Y ahora que salta el del rojo? No Sí, mira Yo lo he hecho pa'cá ¿No? ¿Dónde? Ah, no, no hay pared, ¿no? Pues eso es lo que estoy diciendo Tenían que haber saltado dos Suéltalo con la piedra ahí al fondo, Juan No No Os tenéis que quitar Pero os tenéis que quitar primero, coño Pero Échamelos en el pecho, échamelos en el pecho Ahí está Hostia Hostia, pero todo fácil Ahí está Ahí está, vámonos Dios Me voy con Andrés Échamelos en el pecho Hablando de chupar Y de échamelos en el pecho Chúpamelo Me tiene que ser en el papel A tope ¿Esto qué es? Hostia, imanes Y yo, si me suelta Nos tenéis que chupar a nosotros, ¿no? Y sacarlo de aquí Y como a esto Y yo chupar, ¿no? Hay que acercarse Pero no tiene la suficiente potencia, ¿no? No, es que lo he surtado A ver, si el amarillo se cae y se chupan entre ellos Darse una chupadita, amarillo y rojo Ahí, ahí, ¿ves? Ahí, ahí, ¿ves? Mira, tú Chúpame, pero aquí Aquí en la chinita, que es donde me gusta Darío, chúpame aquí Vale, yo le doy a tope El amarillo se chupa con el rojo Pero el amarillo con el rojo Y ahora os tiráis Deja de chuparme Deja de chuparme y podré Deja de chuparme Ebon, deja de chuparme No Sí, ahora Chupa Ebon Por favor, esto hay que quitarle el vídeo Chupa Ebon ¿Y cómo chupo, tío? Tío, qué hago, me tiro Tírate, tírate, tírate Tírate, André Tírate y chupa, André Ahí, ahí, muy buena Mira pa' allá, André Mira pa' allá, Yanni André, mira pa' allá André, mira pa' allá Ahí está Vamos pa' allá, pa' allá Pa' allá Ahí, ahí Vamos Yanni, tírate, tírate Tírate, Yanni ¡Vamooos! Chuparme, chuparme Vale, aquí hay que hacer una chupada doble Yo chupo Y tú te mueves Cuando estés cayendo tienes que saltar Claro, claro Podemos cambiar lo de chupar por otra cosa Venga, ¿quién chupa y quién se mueve, tío? O hacemos una chupada quíntuple Y nos movemos todos Y algo pasará, ¿no? No, no Yo creo que Ebon tiene que chupar a André Y André mientras salta Yo no entiendo Chupa, no Tiene que chupar siempre, tío Yo creo que es así, ¿no? Uf Déjame que mire para el otro lado André, no se te oye Creo que estás muteado Si te miro la cara me siento raro Uy, coño, es verdad Que no me he desmuteado, perdón Estoy todo el rato diciendo Que me lo eché ahí en el pecho No tengo mucho nada Salta, salta Salta, André Salta, André Salta, coño, Yanni Salta Pero que me estás chupando Yanni, salta ahora, André Ah, perdón Pero yo no puedo saltar hasta que no Mira para allá, André Mira para allá Salta Esa es Chupad la mano atrás Ahí va Vámonos Hay que chupar al Ebon, ¿eh? Chupar al Ebon Pero uno a uno Con uno vale No hace falta que vayáis los tres Pero Ebon, tú no chupes, ¿no? Ah, yo no chupo ganas Vale, ¿esto cómo lo hacemos ahora? Ah, el de atrás No, 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 Ebon Chúpanos a todos Chúpanos a todos Pero alguien se tiene que mover Chupa Chupa, chupa todos Chupa todos Y ahora, Ebon, muévete Ahí está Ya ves Hostia Yo estaba chupando, tío No, claro, hay que chuparlo Te tienes que parar el último Y te chupamos Y el primero se la chupa Y el primero chupa Al último Chupadme 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 Salta, Ebon Ah, no, salta Gira Tienecito Buena Y yo Para, para Perdón Oh, tío Es que me estoy imaginando El vídeo que van a hacer Sin ningún vídeo Solo audio de esto Y música porno de fondo Y me voy a mear, hermano ¿Te acuerdas, André, el que nos hicieron? Sí, sí Me acuerdo Que era todo incómodo, tío Eh, ahora yo chupo Pará, pará Venga, André André, vente Vente que te chupo No, y Juan se tiene que quedar aquí, entonces Mira para allá, André Mira para el otro lado Mira para el otro lado, André Vale, vale Pero que yo no hago falta No puedo Que sí, pero Yannis, deja de chupar, hermano Vale Ah, va, va, va Y ahora Yo chupo Y tiro para adelante Y ahora Para el límite El Hostia Hostia No, ahora en el límite El André chupa Y nos tira todos para él ¿Me entiendes? Sí Ah, el Gianni tiene que soltar a André ¿No? Uf Vamos Bien, ahora no lo hacemos Y bueno Ok Hostia Ya ves Vale, yo chupo al Darío Vale, Darío, chúpanos No, espérate Voy yo, voy yo aquí Voy yo aquí, mejor Venga Venga Chupa a todos Ebon, el primero Ebon Vale Vamos para allá Y ahora aquí Y yo, ¿qué hace? No Pero vosotros no estabais chupando Porque se ha caído uno así aleatorio Eh Darío, chupa Vale Vale No hace falta traerme Ya puede subirse encima de mí Sí Ahí está, como antes Ahí Vale Ves que hay uno que los puede mover a todos Y yo, Darío Vamos, Darío El que tiene el anillo Eh Te amo, Ebon Te amo Te amo Yo también, tío Dejad de chupar Venga, chupamos Darío, tira para adelante Pero no te metas Te aviso cuando tienes que parar ¿Vale? Todavía no Sigue, sigue 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 Sigue, Darío Sigue Sigue Para de chuparme Para de chupar, André Para de chupar Y ahora yo chupo No No, no Date la vuelta, André André tiene que chupar también Date la vuelta y chupar No te preocupes Ebon, suelta, suelta Ebon Suelta, Ebon Suelta Ebon, suelta Ebon He saltado, he saltado Suelta, Jani Date la vuelta y chupa Suelta, suelta, suelta Suelta, André Suelta, André Suelta, Juan Tío, suelta todo Suelta Eh, Jani ¿Ya te la vuelta? En esta conversación ¿Qué te pasa, Jani? Jani, dale la vuelta Ah, cabrón Y ahora Esto es con protección Ahí, ahí Suelto, eh Suelta Ebon, espérate Chupo o no chupo Ebon, date la vuelta y chupa 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 Chupa, Jani Chupa, Jani Chupa, chupa Chupa todos Chupa todos Chupa todos Chupa, chupa No, no, espérate Que le voy a dar la vuelta Date la vuelta y chupa Suelta, Ebon Suelta, Ebon Suelta, suelta Date la vuelta y chupa Ahora, chupa, chupa Chupa, chupa Todos Todos chupando Todos chupando Chupa, chupa Chupa, hermano ¿Por qué no chupáis? Chupa Chupa Esa es Buena chupadita Buena chupadita Buena chupada Buena chupadita Buena chupadita Buena chupadita Buena chupadita